El próximo día 3 de agosto tendrá lugar en el Ayuntamiento de Seborbe sesión plenaria en la que entre otros asuntos del orden del día se tratarán los nombramientos de la Reina Mayor e Infantil de las Fiestas 2011, Rebeca Aguilar Calpe y Sara Muñoz García, así como de las integrantes de las Cortes, así como las personas que actuarán como mantenedores en los respectivos actos de proclamación que tendrán lugar los días 27 y 28 de agosto. Cabe recordar que Rebeca Aguilar Calpe le acompañarán en su reinado como primera dama Rocío San Matías Carot, como segunda dama Esther Puchol Chiva, mientras que Alejandra Vargas Carot, Elisa Serramínguez, María Serramínguez y Rocío Tortajada Carrillo formarán parte de su Corte de Honor. Asimismo, la Reina Infantil Sara Muñoz García tendrá como primera y segunda dama Alicia Gines Manteca y Carmen Gómez Climent. La Corte de Honor la integran 14 niñas, Ana Suesta Peña, Ruth Rodrigo Morro, Cristina Peiro Asensi, Marta Pastor Robert, Clara Pascual Sanz, Patricia Navarro Magdalena, Laura Moreu Aparicio, Julia Millá González, Aitana Guillén Marín, Sonia Julio Rollo, Blanca Ferrer Cerezo, Gema Esteban Martínez, Eva Enguida Nosplasencia y Laura Domens Peña. Por otra parte, la Alcaldía propondrá para ejercer el cargo de mantenedor de la Reina Mayor, Rebeca Aguilar, a Pedro García Rabasa. Licenciado en Derecho y en la actualidad es el Secretario General del Ayuntamiento de Valencia. No obstante, es una persona muy relacionada con Segorbe, sobre todo con la Semana Santa, ya que es cofrade de la Cofradía del Santísimo Cristo de San Marcelo y tiene su segunda residencia en la calle Castellón. Fue una persona que nos ayudó mucho, sobre todo cuando declaramos la entrada de toros de fiesta de interés turístico internacional, ya que era de las pocas familias que disponían de las primeras entradas de toros y caballos grabadas en Super 7, creo que era un sistema que era muy antiguo, que realmente, bueno, pues luego hubo que pasarlo a otros medios y que parte de las imágenes que hay en blanco y negro en el centro de interpretación de las entradas de toros, sobre todo en movimiento, son de esta familia que las pidió gratuitamente. Es otra vez una persona que, bueno, pues que también cualquier cosa que se le ha pedido, pues ha intervenido para que, o bien a través del Ayuntamiento de Valencia o de otras instituciones, pues se nos hicieran llegar las favores que a lo mejor hemos solicitado. Ya digo, es una persona con, tiene 10 hijos, está muy vinculado con los fines de semana, está aquí en Segorbe, recientemente la han extendido al secretario general del Ayuntamiento de Valencia y hemos entendido también que podía ser la persona adecuada. En cuanto al mantenedor de la reina infantil, comentar que se trata de Javier Arnal Agustín, licenciado en Derecho y actualmente es el delegado de Canal 9 en la provincia de Castellón. Asimismo, fue delegado del diario ABC en la Comunidad Valenciana. Una persona que además es columnista de algunos periódicos y ha hecho diferentes artículos sobre Segorbe y fundamentalmente, bueno, pues mantiene, digamos, en un buen criterio de divulgación de todo aquello que se produce en Segorbe y en la comarca. Por lo tanto, se ha entendido que era una de las personas que para la reina infantil era la persona adecuada para nombrar este año. Gracias. Gracias. Gracias.